Hola, queremos invitarte a que visites nuestro renovado portal estrenarvivienda.com un portal con nuevas herramientas que revolucionan, facilitan y hacen más simple el proceso de búsqueda de vivienda nueva en Colombia. Aquí podrás encontrar la vivienda de tus sueños, esa que cumple las características que siempre has soñado, porque estrenar es felicidad. Gracias.